Aquí un pequeño tutorial de cómo instalar el Lucky Parcher, estamos aquí en la página oficial Y lo único que tienen que hacer es darle aquí a... Bueno, seguimos bajando Y lo único que tienen que hacer es... Y si es hasta aquí, y aquí están todas las versiones Por favor no instalen la de Play Store, esa es mierda, instalen la de aquí La Play Store versión, la dan aquí en Chrome O donde ustedes quieran Aquí ya pueden descargar parches aparte Que esto yo nunca lo he hecho, así que no sabría cómo funciona bien Y aquí están las versiones viejas por si a ustedes les funciona más una Así que bueno, ya se instaló Bueno, más bien ya se descargó Solo le pulsamos Y viene comprimido, así que nos vemos hasta que lo descomprima Bueno gente, ya lo descomprimí Aquí lo único que tienen que hacer es igual que si viene el tutorial del de Bomberman Que yo creo que sí, porque es lo primero que sale Ya sabrán cómo se instala esto Esto de orígenes desconocidos lo pueden dejar instalado siempre No pasa nada malo Y a ver si me sale la notificación esa que Dice que es una aplicación que pone en riesgo el teléfono y así Ah no, no me salió Así que, ah sí miren aquí está Por ejemplo este antivirus dice que es una herramienta de pirateo Que sí en verdad, sí es una herramienta de pirateo Pero no hace nada No le hace nada a tu No le hace nada a tu celular O a tu tableta Lo que estés usando no le va a hacer nada No le pasa nada malo Aunque si no les gusta lo pueden desinstalar Y hasta ahora Estamos aquí con un nuevo video para el canal Es temprano así que puedo hablar medianamente alto No sé por qué hablé tan bajo en el video de Bomberman Pero bueno, vale verga En esta ocasión estamos aquí para mostrarles Cómo hackear esta chingadera Que lo estoy haciendo a petición de un amigo Pues bueno, lo primero que tienes que hacer Es instalar este juego de la Play Store O sea, no necesitas una APK fuera ni nada Después necesitas tener esta aplicación Que se llama APK Editor Que se los dejo en la descripción el link Está en Play Store, es gratis O sea que no hay problema Y esta otra que se llama Lucky Parcher La cual no está en Play Store Y les dejo el link a su página oficial Es una herramienta de pirateo Y les pondré un mensaje ahí de advertencia y la chingada Que en este momento les estaré poniendo en pantalla Para que vean O sea, hasta ahí mismo te dicen que no es virus ni nada Y pues bueno, comencemos con el tutorial Lo primero es abrir a la carita feliz Una vez abierta la carita feliz Seleccionamos el juego que quieran hackear O sea, este de las monas chinas no lo he intentado hackear Y no sé si funcione Yo les recomiendo que no lo intenten Porque en este si son cabrones y te banean En este no Yo lo tengo hackeado y no pasa nada Pues bueno, lo que tienen que hacer aquí es Donde dice Menú de parches Crear APK modificado En caso de que tengan el celular ruteado Les va a salir esto así sin más Lo único que hacen es Irse a la opción esta que dice Al final LB y leve Ah, que pendejo Dice LBL La pulsan Y aquí no seleccionan nada más Le dan así Le dan Acá ahí se me salió un pinche gallo Le dan aquí Y se esperan a que Esto termine Yo creo que lo pondría a cámara rápida O en caso de que tarde mucho Directamente pongo Ah no, no está tardando mucho O sea, la nueva actualización va rápida No, no está tardando mucho Bueno gente ya terminó Yo tirándole flores Y esta chingadera tardó mucho Lo que tenemos que hacer aquí es Ir a Tocar aquí donde dice Ir al archivo Aquí siempre van a salir dos correctas Si salen dos correctas Está funcionando de putísima madre Si solo te sale una Puede que te funcione Puede que no Y nunca me han salido mitos en fallo O sea, nunca me han salido Cuatro perfectas Pero eso no importa Con que le salgan dos Ya chingaron Bueno Le dan a ir al archivo Y aquí le dan en Desinstalar e instalar Si no desaparece Desinstalar e instalar Y solo desaparece Instalar Lo que hacen es Desinstalar el APK Sin cerrar esta aplicación Y ya solo la instalan Pero como a mi si me aparece Aquí Le quito esto Porque No tengo nada descargado La aplicación es virgen Ahí ya está Que la fuerza te acompañe Y aquí me vuelve a aparecer Esto de la pinche Seguridad Así que bueno Hacemos un corte Este que se instale Se instaló Aquí lo que Lo que tienen que hacer Es darle a finalizado Y salimos de Lucky Parcher Esto muy importante Esta no la vayan a Desinstalar Y se me acaba de ir De aquí en medio Hija de su puta madre Así que Volvemos hasta que la tenga Aquí en medio Bueno listo Esto solo por estética Pero así queda más bonito Así que Abrimos lo que Sigue Que es APK Editor Esta chingadera La damos en permitir Esta chingadera No se puede poner de lado Ah no si Bueno Me hace el video más cómodo Le damos aquí Seleccionar APK Instalado En caso de que no lo Tengan instalado Pues le dan en APK Bueno en lo otro Que decía ahí Y aquí está Jurassic World Le damos a donde dice Edición completa Y esperamos a que cargue Una vez aquí Buscamos el idioma Que dice English O sea Inglés Solo que buscamos El inglés oro El que dice Au Y ya me pasé Por pendejo Así que bueno Aquí está English oro Au Una vez en inglés oro Le damos en donde dice Compilar Y esperamos Bueno pues ya está Aquí me soltó Un pinche anuncio De mercado libre Y lo único que hacen aquí Es darle donde dice Desinstalar Otra vez Que la fuerza te acompañe Jurassic World Y ya solo Pulsando dice Instalar Aquí otra vez Otro pinche corte Ya se instaló Y ya estaría todo completo Le damos aquí Donde dice Abrir Y esperamos a que abra Ahora el desgraciado Creo que va a descargar Unos datos O no sé Me llevo la puta verga Bueno pues hacemos Un corte Hasta que este Infeliz hijo de la gran puta Descargue los datos Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!